Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite En este vídeo os voy a enseñar los nuevos cambios que ha metido Fortnite en la cabaña del Festival de Invierno justamente hoy Además, hoy voy a abrir por fin el regalo de la skin y también os voy a enseñar algunas novedades que han llegado a Fortnite en el día de hoy Para empezar, os recuerdo que en la tienda de objetos han metido por fin las skins de la final de la Copa del Mundo Así que si cualquiera de vosotros quiere comprar alguna de estas cosas de esta mini colaboración Que sepáis que esto seguramente va a durar un día o dos días en la tienda, poco más Y la verdad que dudo mucho que vuelvan hasta dentro de muchísimo tiempo Pero bueno chicos, vamos a entrar en la cabaña del Festival de Invierno Y como ya sabéis, el regalo final de la skin gratis No me refiero a la skin de Goof, sino que me refiero a la skin de Adeline Ártica Como ya sabréis, esa skin se puede abrir abriendo solamente 4 regalos en concreto Y muchos de vosotros ya habéis podido conseguir esa skin y otros quizá no Como ya sabéis y ya os lo dije en el vídeo de ayer Para poder abrir el regalo grande, que es el verde que estáis viendo aquí en esta parte Hay que abrir 4 regalos, en concreto los 4 regalos que hay justamente aquí debajo El rojo, el azul, el morado y el disco musical Yo ya los he abierto y ya puedo abrir el regalo final que es la skin, ¿vale? Por cierto, estoy mirando por aquí algunos cambios que han metido en la cabaña Porque por ejemplo, el refrigerador ha cambiado, han metido diferentes cosas dentro Y la skin de Goof ya no está tumbada en el suelo, en la parte de la nevera y del refrigerador Sino que ahora está tumbada aquí al lado del sofá, junto a los dos trozos de pizza Que seguramente todos vosotros ya habréis recogido Pero bueno, que sepáis que Fortnite cada 2x3 va cambiando la ubicación de Goof Y seguramente mañana no lo cambien, pero dentro de unos cuantos días sí lo vuelvan a cambiar Y muy pronto podremos abrir ya ese regalo Pero bueno, como os decía, ayer fue el quinto día, el día 5 de la cabaña del festival de invierno Y en teoría, ayer, mucha gente pudo conseguir la skin de este regalo Ya que básicamente, para poder abrir este regalo, hay que abrir 4 regalos Que son los 4 que os acabo de enseñar, que están debajo de la caja verde Y con solamente abrir esos 4, ya podéis abrir la caja de regalo Pero mucha gente no abrió esos 4 En concreto, yo, hoy, sexto día, ya puedo abrir este regalo Ahí está, y ya tengo la skin gratis de Adeline Ártica Quiero que me dejéis en los comentarios vosotros Cuántos regalos os faltan de los 4 que hay necesarios para conseguir esta skin Para poder abrir ya este regalo Porque yo tardé un día más por el simple hecho de que el primer día que me dieron la cabaña Me precipité y abrí un regalo que no tenía que abrir Y pues por culpa de eso tardé un día más en reclamar esta skin Pero quiero que me dejéis en los comentarios a vosotros Cuántos regalos os faltan de esos 4 para abrir el regalo final Os lo repito, por si todavía hay gente que no lo sabe o que pues no lo sabía Solamente con abrir esos 4 regalos de abajo Ya al siguiente día podremos abrir la caja de la skin Así que yo que vosotros empezaría a abrir esos regalos, esos 4 Si todavía no habéis empezado a abrirlos Aquí tenéis la skin, sinceramente me gusta bastante Una de las mejores skins gratis de Navidad Así que chicos, poco más que decir Me despido, un saludo, chao, chao